¡Yay! ¡Yay! Influencia de maldad, cien por ciento real Aleromusica.com Yo me acuerdo cuando el hambre apretaba Y mi cerebro maquineaba Estaba en curunduco Te lo dije o no te lo dije, cabrón Aleor always hated Desde el Vaticano DC Records 7-Dip producer Dímelo DJ yo Pásame esa vaina que le gusta a los velados Pásame esa vaina que le gusta a los velados Pásame esa vaina que le gusta a los velados Y ahora te ala pa' este lado que estoy activado Pásame esa vaina que le gusta a los velados Pásame esa vaina que le gusta Haber bregado con Acón si quiere meterse en Costa Rica Ese es el cabrón allá En Costa Rica ese es el más Entrevista con DJ Acón ¿Plena o no plena? Plena, plena, suelta Plena Amadulce en la casa dice Yo me acuerdo cuando el hambre apretaba Y mi cerebro maquinaba Estaba en curundu con rada Mi mente haciendo números y todos dirigían a la jugada Todo menos retirada Siempre con la cabeza enfocada en el vicio que me encantaba Sin miedo de hacer trastada Con más de un par de bolsas choqué Y así seguía y me levantaba Poner a mi nariz sagrada Siempre viví más de un reten Salve de herida ¿Sabes cuál es mis santos? Me cuidaron bien No toqué el cementerio Y eso se lo debo a quien Por el ursillo y por un pollo Muchos no van Porque era quien influenciaba a las demás cosas malas La oscuridad a mí me llamaba La oscuridad a mí me llamaba Nunca le tuve miedo a la batalla Para mí era necesaria Y eso al diablo le encantaba Así que escúchale y se nos mete de mente Así es como tu exuado Y hace de mienta corriente Peligrosos pensamientos tan presentes Nunca desaparecen Porque eso más profundo Es que la verdad Porque envidia a la gente Cuando tu presencia se siente Baja la mercancía Y mi cuenta de banco Crece y crece Cerrarán el cotero Que me compran Terroristas aquí en Panamá No exceden Y muestran que no es chiste Pasó pero no viste Lo debiste decir Cuando el sargento preguntaba En vez de andar de poca a poca Ahora te dan pelote en el barrio Y tu familia que voy a llorar ¿Cómo dice esa vaina con? Era mi cómplice, mi testigo Me ayudaba a hacer todo lo indebido Influencia, maldad y de terror Cuántos muertos, cuántos han sufrido Y en lo oscuro descansa el dolor ¿A cuánto se ha llevado? Y yo he sobrevivido Porque el de arriba estaba conmigo ¡Bien, bien! Hermano Hicimos como 30 intentos Sí, mi hermano ¿Todo bien, hermano? Todo bien, gracias a Dios, bro Ofe, ofe, ofe Gente, ahí tengo a Calero Nada más y nada menos Directamente desde Panamá Ya sabe, abajo hay un cuadrito Con preguntas Si usted quiere hacerle cualquier pregunta Calero, sea bienvenido Estamos haciendo esto que se llama Hablando con el veterano Ya que estamos con el asunto del COVID Entonces aprovechamos para hablar con los artistas ¿Qué es lo que es con los artistas? La historia Más que todo Los proyectos ¿Qué está haciendo el artista en este momento? Esto llega a cortesía de Cultura Roots Ahí está Cultura Roots conectado, Calero Dímelo Jorge Mi hermanito Cultura Roots Ahí está el man, ahí está el man Calero, bienvenido Para mí es un honor tenerlo ahí, man Muchas gracias, igual El honor es mío hermano Tú sabes que tú eres el veteran Of veterans Mi hermano ¡Blessed, blessed! Hace años Hace años Hace años Vamos haciendo unas preguntas ahí Yo en la tarde En el Instagram Yo en la tarde en el Instagram Hice Hice Deja un espacio de preguntas Entonces Hay preguntas del público Y hay preguntas mías Ok Ok, entonces vamos a agarrar primero las mías Y vamos a agarrar varias del público ¿Está bien? Dale Ok, entonces ustedes Los que están ahí Si tienen alguna pregunta Bienvenidos Bienvenidos Que Calero ahí está Ahí lo tenemos Live on Living Colors A todos los que se vienen conectando Oiga, escriban Primero Calero ¿Dónde nace Calero? Panamá Cédula 8 En la capital Pero criado En un pueblo acá Que se llama Aguadulce Que Soy 100% Aguadulce De todo corazón Porque fue el pueblo Que me vio crecer Ok, perfecto Entonces ¿Eso queda cerca A la capital o? Unas dos horas y media A la capital Ok Ok, ok ¿Cuántos años De carrera Calero? Desde la primera vez Que tú agarras tu mic Bueno La primera vez Que yo grabé Fue en el año 2000 Ok Y fue en Cuba ¿Fue en la isla de Cuba? Sí Yo viví tres años y medio En Cuba Ajá Y entonces Allá fue donde Por primera vez Entré a un estudio Y Disparamos Pero tú andabas ¿Qué andabas haciendo en Cuba? ¿Andabas trabajando? ¿Andabas viviendo o qué? Bueno Por un tema de familia Hice la visita Y la verdad que Me enamoré de la isla Me quedé por allá Ajá O sea Uno la pasa chévere Y de verdad que Fue una experiencia Que No la cambio ¿Me entiendes? Es un lugar muy bonito O sea Es una isla Con mucho Con mucho flow O sea No solamente Digamos la mayoría De la gente viaja Allá Y va digamos A los lados turísticos Yo O sea Yo estaba En La Habana O sea En La Habana vieja Donde O sea Tú puedes de verdad Como que absorber La cultura Del país en sí La verdadera cultura No 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 Lo que te pintan A la hora que tú vas A los lados turísticos ¿Verdad? Está algo muy parecido Algo muy parecido A lo que me pasó Cuando fui a Costa Rica O sea Yo a Costa Rica Iba supuestamente Por seis meses ¿Cuánto tiempo Tuve con ustedes allá? ¿Qué? Se puede decir Unos tres o cuatro años ¿No? Cuatro años y pico Casi los cinco Ok Está bien Entonces Llegaste a Costa Rica ¿Y? Tú eres cinco Loco Calero Otra pregunta Que te iba a preguntar Aquí Ok Déjame Déjame hacer algo aquí 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 Ok ¿Cuántos días Dura Calero En escribir una plena Unas barras Una canción? Esa pregunta Es cauciosa Ajá Porque Depende ¿Me entiendes? O sea Depende Si tú me pides Una canción específica Va a depender Exactamente De qué se trata Ok Pero Si yo encuentro Un instrumental Que me gusta Yo te agarro En 24 horas Yo te tengo una plena Yo te tengo una plena Y eso es lo que Actualmente estamos Haciendo ahora Como Como tipo Challenge Y Y tratando de animar A la gente Que escriba Ok Claro Claro que me acuerdo De Ebony Fire ¿Cuál era la onda hermanito? Sí El dúo Calero El dúo Calero por Ebony Oiga Saludos para Pocas de Toro También ahí haciendo el reporte Saludos para el señor Gregory También un fiel Un fiel Un tico Pero un man que apoya 100% lo que es la música panameña Gregory Calderón Este Sí O sea Respondiendo a tu pregunta Todo depende hermano O sea A la inspiración Al momento Claro Yo pienso que la música En sí Sin importar el género Es un tema de inspiración Es un tema de De que Depende de lo que tú quieres hacer Con tu música O sea Lo que tú quieres plasmar En el momento O sea Si tú te sientas a escribir Pensando En 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 Yo Yo no pienso Honestamente Cuando yo hago por ejemplo Hip hop Que me gusta Yo no Yo no me siento a pensar En quien va a decir la gente O yo no me siento a escribir Pensando en el público Yo me siento a expresarme Eh Pero si tú vas a hacer una música Para la masa O sea Una música comercial Que tú quieres Me entiendes Metete a la discoteca Y eso Entonces tú tienes que sentarte A escribir pensando En la reacción de la gente Obvio Obvio Son cosas que Son cosas que Ahí va a depender Exacto Cuánto tiempo Te puedes tomar En hacer Ahora yo no he dicho Que el mejor sistema Es trabajar rápido No O sea Tampoco Tampoco he dicho Que eso te hace mejor O menos O más profesional Que nadie No Simple y sencillamente Nosotros lo hacemos Nosotros lo hacemos Porque es algo Que queremos incentivar A la gente Que escriba Me entiendes Yo dejo los instrumentales Al final de la De los challenge Para que la gente Se sienta a escribir Porque hay mucho talento Aquí en Panamá Y mucho talento Que no No De repente No ha tenido La oportunidad Que otras personas Lo miren Y digan Wow Mira Esta persona Tiene talento Esta persona Es tremendo Liricista O sea Son cosas Que Que salieron De casualidad O sea Ni siquiera es algo Que venimos planeando O sea Salió de casualidad Y vi que tuvo aceptación Entonces Hemos continuado haciéndolo Pero más que nada Lo estamos haciendo Es por aquella Aquella persona Que está allá afuera Que 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 sigue el movimiento Y de repente Puede también Traer algo a la mesa ¿Me entiendes? Puede traer Unas buenas barras Una buena línea ¿Entiendes? Y Y de repente O sea Aportar algo ¿No? Un poquito a la cultura A la cultura Claro ¿Qué te acuerdas De Costa Rica? El tiempo Que tuviste acá Barrio Luján El barrio Las ticas Las ticas Hermanos Que no Las ticas Las ticas ¿Cómo no Vamos a correr Esa vaina? La tropa Criminal Brain Criminal Brain Hola tropa Cultura Roots Que empada el cáncer De Bilegui ¿Me entiendes? Costa Rica Tiene un pedazo De mi corazón Siempre Porque Es un lugar Que Que me Que me abrió Las puertas Y Y me brindó El cariño Estando allá Sin ser de ahí Sin tener familia Sin conocer a nadie Me regresé A mi país Con 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 familia Con Con amistades Que hasta el sol de hoy ¿Me entiendes? Significa mucho Te mandan saludos Desde Chorrera Rispay Mi gente Chorrera Acá en Panamá Estamos activos Ahorita Estamos haciendo Estamos haciendo Bastante rap ¿Tú te acuerdas Con que nosotros Allá en el 2004 2005 Nos lo pasamos Haciendo puro rap Puro rap Pesado Loco Hardcore Y la gente Probablemente No sabe que Tú llegabas allá A mi chanting Al estudio Y decías Calero pero Tienes que hacer reggae Tienes que hacer reggae Tienes que hacer reggae Mucho hip hop Y hasta mucho rap Estabas escuchando No, no, tú tienes que montarse En reggae Loco Sí Yo me acuerdo O sea, de hecho Sinceramente Mis primeras canciones Distintas al rap O sea Saliéndome del género rap Fueron en Costa Rica Y fueron Gracias a ti Cultura Y a toda la tropa Que en ese tiempo Rodaba con nosotros Que me decían Pero haz otra cosa Que no sea rap Y fue donde hice Mis primeros Como quien dice Los pininos Mis primeros pasos En meter un par de cosas Que fueron reggae Igual le metía Como rapeado Una vena toda diferente Pero Sí, sí Estoy aprendiendo Poco a poco Claro, claro Te saludan ahí Dicen Dicen que Tú ya eres tícolo Pura vida May Por Dios Que le faltaba Sí, pura vida A los que están ahí Pueden hacer preguntas Hay un cuadrito Hay un cuadrito De preguntas Ya veo que ya la gente Tiene varias preguntas Estoy desarrollando un proyecto Me gustaría saber Tu opinión Ok Eso usted lo puede mandar A lo que es el inbox Calero Tengo Tengo un catálogo Un mini catálogo De unas canciones Que se hicieron aquí Que se grabaron Cuando tú estuviste Aquí en Costa Rica Wild Scared to Deck Tu sonrisa Duro del bueno Plena, loco Tu son Scared to Deck Es hip hop Casualmente Scared to Deck, ¿ah? Sí, ese hip hop Es hip hop Pesado, loco Pesado Esto fue con Con Black Style Panameño también Lil G, China Vita Corrego En esos tiempos Teníamos un crew Se llamaba Wap Game Wap Game Eso te iba a preguntar ¿Cómo se llegó A formar Wap Game? Esa es la siguiente pregunta Ya es dejando un poquito La historia De las penas Que te acabo de mencionar ¿Cómo se llegó A formar Wap Game? Cuéntame Nosotros Yo los conocí A ellos No sé si te acuerdas De la tienda Raza Store Ah, sí, sí Claro, claro Con Bernard Yo iba por ahí Por la O sea, no recuerdo Cómo se llama esa calle Donde quedaba la tienda Yo andaba Tirando un poco De graffiti Por ahí jodiendo Y O sea, cuando iba Le iba a meter Un grafitazo A la ventana Ese Y cuando voy a ver Dice Estudio de grabación Ok Y dicho Voy a dejar la ventana quieta Y entré a la tienda Yo le pregunto Aquí hay un estudio Y que sí Que va en un segundo piso Acabo Me rajé la cabeza Pero yo tengo una cicatría Aquí en la cabeza Con la escalera Bendita esa Que tiene como el cemento así Y subiendo la escalera Y subiendo la escalera ¡Pam! Me rajé la cabeza Bueno, ese es otro cuento La vaina es que Brother Llego y ahí conozco a Bernard El dueño de Rastastor En ese entonces Y él me dice No Aquí en el estudio O sea, no recuerdo Donde lo estaba Diez, veinte mil pesos No recuerdo Grabé una canción A él le gustó Y entonces me dice Yo tengo un grupo Que se llama La Resistencia Ok Yo quiero que tú Porque a él le gustó Fue que yo llegué Y yo le dije No, yo te estoy alquilando El estudio O sea, yo no quiero Que me grabes Yo mismo agarré Y me grabé Y yo mismo me hice mi vaina Entonces Él dice O sea, le gustó Cómo quedó lo que hice Entonces Él me dijo Que si yo podía empezar A producirle Al grupo que él tenía Que era La Resistencia Ese grupo entonces Ahí estaba Masta Ahí estaba China V Ok Y ahí conocí también A New Chi Que no estoy seguro Si se cambió el nombre Ahora o no Pero Pero tú estás claro Quién estoy hablando, ¿no? Sí, claro, claro Ok Entonces Yo lo grabé Yo hice Como cuatro canciones De ellos Y después Entonces ellos quisieron Que yo participara Con ellos Entonces empecé A rodar con La Resistencia Hicimos varios shows Y nosotros tuvimos Por ejemplo En el En el opening ¿Tú te acuerdas Cuando iba llegando Omar a Costa Rica Pero que faltó Por la vaina El problema Que ahí fue Cuando él sacó Bandoleros Que él tenía un show Ajá De Box Que el Evolution Box No me acuerdo De qué año Y él no fue El que terminó Haciendo el show Fue al dos ranks En ese año Con ese concierto Con ese concierto Con ese concierto A nosotros La Resistencia Le dieron la oportunidad Y entramos nosotros ahí Entonces ¿Qué pasó? Que después Tiempo Más adelante Yo armé Mi propio estudio Y estos manes Rodaron Y formamos Lo que es Guap Gang Que por cierto Es como En aquel entonces Todo el mundo decía ¿Y eso qué es? Guap ¿Eso qué es? Y yo Guap Money Pero era un pregun Que en aquel entonces Ahora tú ves Que todo el mundo dice Guap ¿Me entiendes? Nosotros rodamos Con esa vaina De 2005 2006 Por allá La gente decía Pero guap ¿Qué chucha es guap? ¿Me entiendes? No entendían Ajá Porque era un slam Que estaba muy metido En el London Allá en Estados Unidos No era como tan Tan popular En el slam Y bueno De ahí hicimos Varias cosas Ahora De ahí nos saltamos También la era Cuando comenzamos A bregar con Pity White ¿Te acuerdas de Pity White Y la tropa, no? El Pity White 507 Claro Sí Pero sí Fue 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 muy interesante O sea Fue Fue una parte Muy importante De mi Como quien dice De mi experiencia En la música Ajá Sí Porque o sea Yo cogí mucha experiencia Grabando allá Porque Digamos No todo artista Tiene la misma Fluidez O no todo artista Graba de la misma manera Claro, claro O sea Por ejemplo A mí me ha tocado Allá pues me tocaba Grabar por ejemplo Cuando Saludo también Quiero mandar el saludo A Marco Marco Carvallo Marco Carvallo Claro, sí Marco me trae ¿Urba Factor o no? Sí, claro Urba Factor Ok Brother, eso fue Marco es el que Yo no hacía video Si no era con Marco Ah, ok Así es, claro Si no me acuerdo Y la calidad Y la calidad ¿Qué hace Man? Claro Y yo hago video Acá ahora Nosotros mismos lo hacemos Porque Marco no está Si no Estuvimos bregando con Marco Bueno Con Marco, ajá Marco tenía O sea, que Marco es cristiano Y siempre apoya mucho Al movimiento No solamente de la iglesia Como tal Sino también a sus artistas Sí Recuerdo que incluso Me llevó a Pray Al estudio una vez Y O sea Es distinto grabar Artistas que Que a la hora que entran A la cabina Tú le das play A la music Y ya O sea, por ejemplo Ghetto Ghetto, ajá Tú le pones la pista A él Y él te graba En una sola toma Todo De one time Porque Porque vienen De O sea Es como decirlo Vienen de la era En donde era así Ajá Entonces Ya en aquel entonces Yo estaba agarrando También un par de trucos De los que Obviamente El avance De la música Te hace O de la tecnología Mejor dicho Te hace que tú Agarres trucos ¿No? Entonces también Te tocaban grabar Artistas que no Que no Que no tenían Esa facilidad Así Pero eso no significa Que sean menos O más artistas Que nadie Simple y sencillamente Que Que hay diferentes técnicas ¿No? Y entonces Allá fue donde Yo empecé a aprender Esas técnicas Que incluso Hoy en día Me sirven Y la estás usando Todavía Esas técnicas Claro Ok Galero Ahí preguntan ¿Qué opinas Del Del rap Dominicano? Mira Dominicano Dominicano Tiene un rap Muy 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 Sorry Del Debo Dominicano Ahí es Yo opino Que los Dominicanos Han sabido Aprovechar El movimiento Y lo hicieron Suyo ¿En qué sentido? Hoy en día Por ejemplo Los 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 exponentes De Dominicana En 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 Dominicano ¿No? Sí 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 Ellos 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 han llevado Esa música A un nivel Que ya se había Hecho antes Pero hoy en día Pues están Mucho mejor Posicionados Y Han sabido Han sabido Jugarla O sea que Eso no es O sea No inventaron Algo nuevo Solamente Le hicieron Una variación Que Que lo hace Que lo hace Propio Entonces Sugieron hacerlo Bien Entonces hoy en día Todo el mundo Identifica Música que va De 110 para allá La identifica Con Dominicana Ajá Borrándole el cassette A todas las personas Bueno no le borra el cassette Miento Estoy hablando disparate Mira Haciendo que las personas Más jóvenes Que no estaban En la era Donde en realidad El 110 Tú sabes Donde viene Sí claro Haciendo que las personas Jóvenes piensen Que eso es un movimiento Nuevo de allá Y está bien O sea Es como O sea Como todos los demás O sea El danza En español No se inventó O sea Eso viene de Jamaica Lo único que le cambiaste Fue el idioma El idioma Entonces Yo pienso Que lo que están haciendo A mí me parece A mí me parece bien Porque Que no veo No veo No veo Por qué hay que Guerrear con eso He visto Muchas opiniones Encontradas Al respecto Y yo pienso Que Y yo pienso Que los dominicanos Ellos están claros Simple y sencillamente Ellos no tienen Por qué estar diciendo A cada rato Que esto salió De Panamá O sea Salió de Panamá De que En teoría Pues Panamá Fue Primero en hacer eso Pero Pues ahora ellos Lo están haciendo A su manera ¿No? A su manera Sí Ellos ponen El especie De ellos El spice El spice De ellos Exacto O sea Es que cada país Tiene su manera O sea ¿Cómo te digo? Aquí en Panamá Toby King Aldo Ran El Chombo Pablito O sea Yo te puedo mencionar Infinitos productores Artistas Que Que hacían esa música En los 90 Ajá Pero Pero yo Yo Carlos Calero La persona No dije Rapero En esa vaina Yo soy de los que Yo no miro las cosas En nivel conflicto O sea Que Sí Está bien Existe O sea De repente ellos Le darán su spice De corazón En su mente ¿Entiendes? Pero Pero no hay necesidad De estar peleándose eso Si no pongámonos Para lo nuestro ¿No? O sea Que Ellos lo hicieron A su manera Es como decir Que La famosa guerra De que el reggaetón También Fue como una variación De lo que hacía Panamá Pero No es que negar De que ellos Los boricos agarraron Y le pusieron Su propia sazón Y ya no es lo mismo O sea Ya es un movimiento De ellos Sí La pizza La inventaron En no sé dónde Bien Pero tú agarraste Ahora y le echaste Diferente ingrediente Y la estás haciendo De otra manera Sí Sigue siendo pizza Pero esa es tuya Esa es tuya Esa es tu receta Entonces Lo que está haciendo Dominicano hoy en día Para volver a tu pregunta Sí Para mí Sí Es algo que ya existía Pero es una receta propia Ellos tienen ahora Su manera de hacerlo Incluso La forma en que ellos Fluyen en la pista No es la misma O sea Ponle una pista De chombo a ellos Y ellos no van a fluir Igual que acá en Panamá O sea que O sea que para mí O sea Repito Mi opinión Para mí Ellos tienen su movimiento Bro Hay que respetárselo Claro Sí El estilo Y la originalidad Y Y Tiene de ellos Radica de ellos Eso es lo más importante Claro O sea Ellos le ponen su propio ¿Me entiendes? Su propia cosa Entonces Yo por ejemplo Pienso De que De que hay Diferentes tipos de música Para Para la gente O sea que El que quiere escuchar Que si la letra Que si Que si O sea El contenido Bueno Buscas el tipo de música Que lleve eso Esta gente O sea Los dominicanos Agarraron Y buscaron su fórmula O sea Así lo estudio yo Buscaron su fórmula De que De que no es la letra Tanto Sino simple y sencillamente Como hacer que te contagie La vaina Y que meta tu bailoteo Y ya ¿Me entiendes? No 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 es un No es un Aspecto lirical Ojo Algunas La mayoría Pues Porque hay otras que sí Porque he escuchado Artistas que han hecho En cuestiones Dembow Y que le han metido Liriqueo Incluso han hecho Hasta tiraderas En dembow Que en Panamá Hace poco Le tiró Con una Con un problema Que había Con unos dominicanos Le tiró Y a nivel Y a nivel lirical Había lirica Y que ni man Acaba de sacar Hace poco También un dembow O sea En ese estilo Que ahora se le dice Dembow dominicano O sea Entonces Pero si tú quieres Escuchar letra y vaina Buscate otro tipo De líneas Si quieres el bailoteo Y la vaina Bueno dale Mételo al dembow dominicano Ponlo Y zónalo Y detónalo ¿Me entiendes? Ok Bueno Bueno Yo Yo creo que tú Como que ya respondiste Esa misma pregunta Dice Calero ¿Cantarías dembow dominicano? Ok Que si puedo hacerlo O que si quisiera hacerlo Porque hay dos cosas Calero ¿Harías dembow dominicano? Yo pienso que todo depende O sea Es un Es un género Que yo puedo Yo puedo tirar O sea Yo puedo tirar En ese estilo Claro No lo he hecho Es porque No es mi O sea No es como que yo Me levanto en la mañana Y digo Wow Que ganas tengo De hacer un dembow ¿Me entiendes? No Pero Pero si a mí de repente Alguien me chotea Y me dice Tengo una vaina Y una idea Me manda el ritmo Y el ritmo me contagia Y yo puedo tirar Claro Por supuesto Si metes el estilo De calero ahí Si Ya veremos Que esa zón Le meto yo ¿Me entiendes? Ya como te digo Ahorita mismo Tú me dices Me hablas de eso Incluso me quedo así Porque jamás lo había pensado Entonces Ey no sé Sería interesante ¿No? Pero Pero A nivel De música Porque como te digo O sea Yo antes que nada Soy Soy un ser humano Y para mí Como ser humano A mí me gusta la música Yo soy de Panamá Brother Yo escucho salsa Merengue Lo único que yo no brego Es bachata O sea Yo siendo la bachata Me pone más de una Y ya me aburre Pero Yo escucho típico de aquí Mi hermano es roquero Uno de esos roqueros Que te digo Que chuzo Loco Nomás le falta O sea En mi familia O sea Hay diferentes Diferentes tipos de música Yo escucho de todo Entonces Como ser humano Yo escucho todo tipo de música Entonces yo no me encasillo De que si yo hago O no hago tal música Eso sí Yo soy consciente Uno tiene que saber Hasta donde llega Porque ese es el problema también Mira Por ejemplo Yo estoy viendo una pregunta Y dice ¿Qué opinas del trap? A mí me han dicho muchas veces Que haga trap Ajá Y Yo siempre he dicho Que si tú haces algo Tú tienes que hacerlo Tú tienes que hacerlo Lo mejor que tú puedas Porque no es que Tienes que hacerlo bien ¿Por qué? Porque no necesariamente Por más que te esfuerces Te va a salir bien Entonces Yo lo que Me he dado cuenta Es de que La gente Mucha gente Confunde el trap Con el rap Y el hip hop Y la vaina Y no No es lo mismo No es lo mismo Total No es que uno Es mejor que el otro Y el otro no Sino que no es lo mismo Brother No es lo mismo Entonces Si tú me das a mí Un instrumental De esos ahorita mismo Y yo agarro y hago Lo que yo estoy acostumbrado a hacer En ese instrumental Yo voy a rapear En ese instrumental Y eso no va a ser un trap ya Sí Va a tener Va a ser un Va a ser un Un rap montado En un trap En un instrumental de trap Pero no va a ser trap El oyente de trap Va a decir Eso no es Eso no es trap Podrá sonar cool Podrá sonar chévere Podrá que incluso digas Wow Está pretty Pero no necesariamente Estás haciéndolo Como en teoría Debería ser Y pongo entre comillas Porque como para Para mi opinión La música no tiene límite Nada está escrito De que como debe ser Esto o lo otro Pero Pero toda música En movimiento Tiene sus fanáticos Entonces Sería como una falta De respeto A los fanáticos De ese género O de esa De ese movimiento Para mi sería una falta De respeto Agarrar y rapear ¿Me entiendes? Como yo rapeo En un instrumental de rap Arriba de una pista De trap Porque no estaría Dándole homenaje A lo que es su música ¿No? Es correcto Entonces por eso Una cosa que la gente Bueno Si la gente Conoce la carrera Calero Puede ver Que calero El calero de antes Viene de rap Rap, hip hop Ok Después hubo Una fusión Una transformación De calero Donde calero canta Te canta ahora Reggaetón Te canta danzal Te canta romantic style Aquí tengo Unas plenas de calero Cantando romantic style Pero metiendo El flow de calero Y tema Y Sigue cantando Lo que es el hip hop De él O sea Es un artista Versátil Calero te canta De todo ¿Correcto? Ahí se hace Lo que se puede Hermano Yo O sea Como digo Yo trato Trato siempre De que Cuando voy a hacer algo Trato siempre De estudiar Mucho Hasta donde están Mis límites Como digo O sea Yo te pongo Un ejemplo Vamos a decir En las cosas Que yo conozco Vamos a hablar De rato Mucha gente Mucha gente Confunde El 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 improvisar Es lo que es un freestyle De verdad Porque mira Freestyle Ahí voy en esa Mucha gente Le dice freestyle Las cosas que son escritas Y eso no es freestyle No Siento mucho Freestyle Y yo tiro del coco Ahí lo que Me entienden Entonces Yo soy de las personas Que Que al César Lo del César Y que soy claro Y hay que saber Como Como rapero Cantante Artista Como le quieras llamar Hay que saber Cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus debilidades Si tienes alguna O donde tú Te destacas más Entonces yo por ejemplo Yo puedo hacer Una improvisación Un freestyle Pero yo sé que ese No es mi fuerte Ok ¿Me entienden? Entonces Yo no voy a agarrar Un poco De letra escrita Y tirarme En una pista Y decir El freestyle de calero ¿Me entienden? Porque si yo hago eso Entonces Yo O sea Yo estoy vendiendo Algo que no es Sí No, no Total Entonces Hay muchos artistas Que sí O sea Incluso Hay artistas Que son buenos En freestyle Y no necesariamente Son buenos Componiendo Y escribiendo Ok No es lo mismo Entonces Hay unos que sí Son buenos En ambas Pero El punto es Que al final Del día Tú tienes que analizar Y saber cuál es Tu fuerte Así mismo Cuando vas a analizar Otro género Que no es el que tú Manejas Con Vamos a decir Con mayor fluidez Entonces Si tú me llamas Y me dices Vamos a hacer una balada Yo digo Mierda ¿Tú me entiendes? Yo no creo ¿Me entiendes? Porque no No O sea Ahí es donde me refiero Tú me llamas Y me dices Un roots O sea Yo lo pensaría Pero también Tendría que analizarlo Mucho Que no son géneros En lo que O sea No es que No Yo soy versátil Tírame lo que sea Que yo Está bien Hay gente así Hay gente que sí puede Perfecto Y eso los aplaudo Pero No No puedo Decir que O sea Yo he hecho cosas En distintos géneros Pero no puedo decir Que yo soy versátil Y yo le pego lo que sea No O sea Yo analizo mucho Antes de hacer esas cosas Porque Porque hay que Hay que siempre Tratar de dar el máximo Y si el máximo Yo veo que no le está llegando Al nivel Yo digo Mejor no hago esa vaina ¿Entiendes? De una De una Dice que ¿Por qué me pongo La gorra de lado? Yo le voy a aclarar una vaina Yo todo me lo pongo Y lo voy a explicar ¿Por qué? Primero que es una vaina Así, así Calero De lado De lado Tú hablaste De algo al principio Tú dijiste Skaredes Y Todas estas Todas estas plenas Que yo hacía Por allá en Costa Rica En aquel entonces Estamos hablando 2000 Yo llegué Costa Rica 2004 Finales Tú llegué a 2005 2006 2007 2008 De ahí fue donde me fui a Por eso te digo Que son casi 5 años Sí Brother Tú te acuerdas Que yo toda la vida Estando allá Desde aquel entonces Ajá Mi suéter negro Y mi gorra Siempre, siempre Mi gorra no era de lado En ese entonces ¿Qué pasa? Adivina Porque esta la voy a aclarar A la cinta Adivina Cuando Pasan años después Mira que yo estoy hablando Hace long time Pasan años después Yo llego a Panamá Y a mí Me firmó una compañía Que se llama Freezone Music Ajá Entonces ellos quisieron Buscarme una línea Diferente Perfecto Yo dije Dale, dale Lo que sea Ahí podemos hablar De eso si quieres Pero El punto es Del tema de la gorra Que hasta el 2000 Creo que fue 14 Por ahí más o menos Se pega un artista Nuevamente Que era un man duro De los viejos tiempos Y vuelve y se pega Con algo Y dice Hoy voy a beber Y dice Nicky Young ¿Y con qué puto flow sale? Suéter fucking negro Toda la distancia Y la hijueputa gorra ¿Cierto o falso? Cierto Entonces comienza Ah que tú te estás copiando Nicky Young Ah que tú ¿Qué es esto? Que yo Yo brother Sepan claro Loco Yo vengo con eso Lo que pasa es que yo estaba En Costa Rica Ustedes piensan Que yo estoy Pues nada Pero adivina Que está así A ver quién pinga Se la pone así Nadie Eso es mío No me acuerdo Es mío Mire Critíquenlo como quiera Que no me queda la gorra Que no sé qué Dame Se cortó No me acuerdo Todo eso Yo me acuerdo Todo eso Déjame un segundo Que yo creo Que yo creo Que se está Descargando la batería Dame un segundo Saludos ¿Dónde está la gente? Mande saludos Ahí Mande respect Ahí está No saben Me oyes Me oyes Sí Yo estoy Escuchando No sé Si se cortó Por lo que dije Lo que quería aclarar Así Clarito ¿Por qué? Porque mira A mí me da risa Yo veo las vainas No Es que ese man seguro No le quedan las gorras Está bien O sea Tú piensas lo que tú quieras Hermanito Pero mira Adivina Nadie puede decir Que yo estoy Baiteando a ningún artista Que el flow Eso es mío Eso es mío Yo me pongo así ¿Cómo? Para que no se me caigan Bosier Pásame una gorra Ey Bosier Pásame una gorra No Es serio Es serio Yo me la pongo Y esa gana no se cae Yo pota rapeando Y que ra 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 Y ahí está Puerta Que le pongo crey sin luz Yo no sé Yo tengo mis trucos ¿No entiendes? Y ya O sea Pero ¿Por qué? O sea No es que a mí me trajo La jodera No Porque a mí tampoco Me trajo más que la critiquen Sino que Es un tema más Como que yo Yo me di a mí Me iba jodiendo Con la tropa acá Y que Bro Tú vas a ver Me voy a empezar A poner la gorra Y creo que mi primer video Con ese flow De la gorra así Creo que fue uno De los que hice ya acá En Panamá Que fue Con la gorra de lado Porque yo siempre Tú sabes que Ahora O sea Cuando puedan Vayanse y busquen Los videos viejos Eso Yo siempre tenía El otro flow ese Pero Creo que fue uno Que hice acá Que es Lo que tú dices Que es un estilo Más como No lo quiero decir Romantic style Porque repito Ese es un movimiento Aparte Que tiene su gente Y no puedo O sea No puedo faltarle Respeto y decir Que yo hago Romantic style Porque no Cuando dije Romantic style Estoy hablando El beat Exacto Exacto El beat Pero cabrero Montado ahí Claro Con 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 esta ¿Cómo se llama? Luna La luna Ese es un Danzar suave Loco Sí Óyela Óyela Oye 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 Venga Nos podemos caer El copyright Loco Eso es Contaluna Eso Eso fue una plena Que hicimos Acá en Aguadulce Sí Y La luna De bocas Ella también Tiene Ella también Es mi tática Ajá Oye Bueno Dije también Yo no Pero Ella es mi tática Ah Oye No sabía yo Yo me enteré También Luego que yo Conozco a aquel animal Que fue hace años No fue ahora Él también Tiene Pienso A lo que le entendí Pues él también Tiene que ver con Costa Rica También tiene Tiene descendencia De Costa Rica Ok Ok Es un Es un Es un Slow wine Pretty Slow wine Bonito Claro Hay una canción Aquí Fenomenal Todos los bailes Todos los eventos Todo Todo Todos los Tienen que sonar Esa canción A como decimos Aquí De a huevo Al cuero Tienen que sonar Esa plena Estoy hablando Influencia Maldad Ese es un himno Que marcó Aquí Hizo terremoto Huracán Chucha Todo lo que tú Quieras hablarlo Influencia Maldad Aquí en Costa Rica Es un himno Es un himno Si Gracias a Dios La canción Se movió fuerte Cuéntanos Cómo fue la creación De Influencia Maldad Cuál fue el momento Cómo fue la inspiración Cómo llegó Calero A hacer una historia Porque no es una canción Es una historia Cuéntanos Eso La canción Yo te lo digo en la letra Yo arranco Como empecé a escribir Yo me senté en el balcón Yo me senté en el balcón Y yo empecé a acordarme O sea Yo estaba escuchando Un instrumental Que me Que me dieron En la compañía Donde estaba en ese entonces Ajá Solamente eran los golpes Ni siquiera tenía musicalización Ok, ok Y yo comencé a acordarme O sea Yo comencé a acordarme De tantas historias Estoy hablando Que empecé a acordarme De vainas De 1990 1991 92 Cuando yo tenía 10, 11 Para el que no sabe O sea Yo nunca le he tenido pena A A nada ¿Me entienden? En el sentido de que Uno vive lo que vive Y en realidad ¿Para qué lo vives Si después te vas a avergonzar? ¿Me entiendes? Entonces Yo Yo empecé muy temprano En las drogas Ok Yo Imagínate Yo me metí Mi primer pase A los 10 años O sea No hay nada Que no me entiendes No No estuvo bien Pero como digo O sea Yo no Yo no lo escondo Porque Son las cosas Que uno vive Que hoy en día Pues Todo el proceso Me ha llevado A donde estoy Y Yo no me siento mal Con quien soy Eh Que te digo Yo me estaba acordando De la cinta Y Y Decidí empezar la letra así Yo me acuerdo Cuando el hambre apretaba Porque Yo me fui de mi casa O sea Yo no Yo no Yo no es que Yo no nací en el gueto Dije que Ah Que yo vengo No 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 Al contrario O sea Nosotros Yo estaba en agua dulce Nosotros no vivíamos mal Para nada ¿Entiendes? Entonces Yo me Yo Tuve que vivir Experiencias fuertes Por 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 mala cabeza Y rebelde No No porque Me entiendes Entonces Yo me fui de mi casa Por un tema de rebeldía Porque como yo O sea Andaba en malos pasos ¿Me entiendes? En la casa Trataban de ponerle orden a uno Ajá Y yo dije Nah A mí que me va a poner orden ¿Qué? Me fui 12 años A los 12 años Me fui Estuve viviendo en un lugar acá Que se llama Curundú En la multiverde Ajá Y Y son las cosas Que me comencé a acordar ¿Me entiendes? Son Son experiencias Que Que lo marcan a uno O sea Para bien o para mal En mi caso En mi caso pues Me marcaron De una manera Que Que hoy en día Veo la vida Veo la vida De una manera chévere A mí me gusta A mí me gusta mucho Como yo Como yo He agarrado Cada Cada golpe O cada Experiencia Y he podido Aprender Entonces Influencia De maldad Influencia De maldad Es simple Y sencillamente Una expresión De Como yo Te plasmo Lo vivido Si es Es Real life Es La vida real Es historia La vida real Mucha gente No sabe Que influencia De maldad En el coro Yo hablo De algo Muy personal Yo hablo Yo hablo De una lucha Espiritual Muy personal En el coro O sea Yo en el coro Explico Mi lucha Espiritual Entre Todos sabemos Que Dios existe ¿Verdad? Pero el diablo También existe Y Y Y como existe Dentro de este mundo En el cual Está ahí Pero no lo vemos Pero siempre está Influenciando Entonces yo digo Él no era mi amigo ¿Quién no era mi amigo? El diablo Era mi cómplice Mi testigo Me ayudaba A hacer todo lo indebido ¿Quién era Influencia de maldad Y de terror? ¿Me entiendes? ¿Quién era la influencia De maldad y de terror Ahí? El diablo ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos han sufrido? ¿A cuántos se ha llevado Y yo he sobrevivido? ¿Por qué? Ahí es donde yo te digo Porque el de arriba Estaba conmigo El de arriba estaba conmigo Esta guerra espiritual Que tiene mucho allá afuera Mucho Mucho Mucha gente Que a veces A veces Dios está ahí Y te ayuda Y tú no te das ni cuenta Y no lo puedes ni agradecer Porque no te das cuenta No la entendiste Pues yo sentado acordándome Yo sí la entendí O sea yo entendí Claro Yo entendí como Dios Estuvo todo el camino ahí Simple y sencillamente Yo no Yo no 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 En el momento Cuando estaba viviendo Esa experiencia No Me daba cuenta Me di cuenta después Oye Si la gente quiere Escucharla Loco Vamos a tirar un poquito De plena ahí Yo estaba claro Que te iba a pedir eso ¿Tú ves esa gráfica Que está ahí? Ajá ¿Qué tú crees que es esa gráfica? Eso es La instrumental Más Más Lo que son las voces O Ya es el Es el mixdown ¿Qué hay en ese mixdown? ¿Qué hay en ese mixdown, Calero? Lo escucha bien ¿Qué hay en ese mixdown, Calero? ¿Qué hay en ese mixdown, Calero? ¡Ja, ja, ja! ¡Rid it, Loco! Oye, tú tienes que grabar dos plie para el veterano Que es lo que es, Loco Nunca conseguí ese dos pliello ¿Ah? Tira, tira cinta, Loco ¿Está muy alto ahí o qué? ¿Está muy alto ahí o qué? ¿Ah? ¿Está bien ahí? El volumen, digo, de la pizza ¿Está bien ahí? Está bien, está bien Volumen, suéltala ¿La gente quiere plena? ¿Plena o no plena? Plena, plena Suelta, plena Agua dulce en la casa, dice Yo me acuerdo cuando el nombre apretaba Y mi cerebro imaginaba Estaba en curundu honrada Mi mente haciendo números Y todos dirigían a la jugada Todo menos retirada Siempre con la cabeza enfocada En el vicio que me encantaba Sin miedo de hacer trastada Con más de un par de bolsas Choqueé y así seguía y me levantaba Volera mi nariz sagrada Siempre viví más de un rechén Salve de herida ¿Sabes cuál es mi santo? Me cuidaron bien No toqué el cementerio Y eso se lo debo a quien Por el ursillo y por un pollo Muchos no van Porque era el que influenciaba A los demás en cosas malas La oscuridad a mí me llamaba Nunca le tuve miedo a la batalla Para mí era necesaria Y todo eso al diablo le encantaba Así que escuchale Y se nos mete de mente Así es como tu adueñace de mi etapa corriente Peligrosos pensamientos tan presentes Nunca desaparecen Porque eso más profundo Es que no es verdad Porque envidia a la gente Cuando tu presencia se siente Baja la mercancía Y mi cuente banco Crece y crece Cerro de la mercancía Y me compras Terroristas aquí en Panamá No existen Pero ves pa' que te confíes Que con montar las cosas Mercenario Te demuestran que no es chiste Pasó pero no viste Lo debiste decir Cuando el sargento preguntaba En vez de andar de poca a poca ¿Cómo dice esa vaina con? Él no era mi amigo Era mi cómplice Mi testigo Me ayudaba a hacer Todo lo indebido Influencia, maldad y de terror Cuánto han muerto Cuánto han sufrido Y en lo oscuro Descansa el dolor A cuánto se ha llevado Y yo he sobrevivido Porque el de arriba Estaba conmigo Llegue Dígale con el perro Ya loco Ey Si todos son entrevistas No es coronavirus Oíste Si todos son entrevistas No es coronavirus Yo fumo mucho Yo tengo esa toda de siempre El que me conoce Sabe qué es lo que es Oye loco No auto-tune nada No Y no critico El que lo usa Eso Eso le da flow ¿Cuál es la vaina? Claro Mira O sea Hay que respetar Las 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 ideas de cada uno O sea Yo sé que En En la cultura del Dansal Critican bastante eso ¿No? Incluso en la del rap También Pero Pero coño Si tú estás haciendo una canción Y tú tienes voz Y tú no tienes que preocuparte Si Si Lo que digan Y le pusiste el auto-tune Y suena más cruel ¿Por qué no se lo vas a poner? Si Es un efecto igual O sea que Quítenle los delay Y los reverb También a las vainas Pues Quítenselo Porque Porque eso tampoco es tu voz O sea No Si comprendo O sea Yo entiendo Por qué lo critican Yo entiendo Porque dicen Es que hay unos Que si no cantan Un coño Y que Bueno No No puedo decir Que están equivocados Es cierto Pero no critiquen Al artista Que si canta Y canta bien Y si deciden Poner el auto-tune A su vaina Si Tengo quieto Si es que el man Canta bien Y todo Simple y sencillamente Es un efecto Que le están poniendo A la vaina No es necesariamente Porque el man Uno canta Si es un blogging Algo así ¿No? Si Bueno Al menos Esa es la forma En que yo pienso O sea Yo no sigo Digamos O sea A mi me gusta Yo tuve En estos días Yo subí una vaina Ahí Porque vamos A hacer un danzal Vamos a hacer un danzal De esos De esos Que yo hago Que son bien locos Entonces Yo subí un video Con un poco de guiale Acá y vaina Porque en realidad Fue unos brothers Que me pidieron Hacer ese proyecto De una página Que se llama La taquilla 507 Entonces el pan Me dice Chacarero ¿Qué es el payo? Yo bueno Manda el billete Porque en vía real Si el proyecto Es tuyo Y eso es tuyo Bueno Patrocínalo pues Y comenzamos Con esa joderera Y entonces Yo digo ¿Dónde está mi plata? Porque yo no voy a soltar Nada si tú no mandas Mi plata Y yo le saco Un video al man Entonces ya Como yo había hecho Asesino de Barra Después salió el remix Y se está haciendo Ciertos movimientos De hip hop Acá gracias a Dios Porque me gusta O sea me gusta Que la gente Esté copiando el rap Entonces ya comenzaron Ni que no Yo pensé que este man Era rap Como que mínimo Estoy faltando El respeto a la cultura Porque voy a hacer un danzar Mira Yo le aclaro a la gente Que yo respeto Está bien Yo respeto la cultura A mí me gusta el rap O sea yo soy un bendito Fanático de esa música Yo la primera vez Que estuve en Nueva York Creo que fue en 1989 Finales No mentira Eso fue la invasión Al día El año siguiente En el 90 Y Yo compré Mi primer fucking tape De bosta De todos esos manes ¿Me entiendes? Y como fanático Me gusta Pero yo no soy El tipo de fanático Que se encasilla Y que dice No porque si Si o sea Tiene que ser rap 100% Y la demás música No existe en el mundo O sea no O sea Yo no soy así Respeto al que lo es Respeto al que es así Pero yo no soy así ¿Por qué? Porque yo primero Soy ser humano Antes de De ponerme el sombrero De rapero Que se yo Y si quiero rapear Rapero Y lo hago porque me gusta No lo hago porque Quiero complacer a nadie Entonces Ahí es donde yo pienso Que tengo Los encontrones Con la gente Porque Porque piensan Que yo estoy haciendo música Por ellos No O sea Yo gracias a ellos Puedo hacer música Y Pero no es que No es que mis inspiraciones Salen pensando en la gente Mis inspiraciones Salen de aquí Entonces Yo soy muy agradecido Siempre lo he sido Ajá No lo jodos Yo siempre he sido una persona Agradecida y pureza Pero Lo que quiero decir es que Que no esperen de mí Que yo haga música Pensando en Cómo hago Para que ¿Me entiendes? Cómo hago Para Para convencerlos a todos De que yo soy el mejor No Yo me provoca Mañana Hacer una canción Que está en Pinga Y la voy a hacer O sea ¿Qué? ¿Tú me la pagaste? Si Calero la hace Porque la hace Y punto Ya Yo la hago Con eso No quiero decir Que yo no agradezco Los Los buenos O malos comentarios Yo los agradezco a todos Sí Pero Si estas cosas Se están haciendo Y ahora estamos Haciendo live Y entrevistas Y ahora Y ahora La gente quiere conocer A los A los exponentes Pues entonces Si me quieren conocer a mí Dense cuenta Que así soy yo Yo no O sea Y no es por menosprecio Para nada Al contrario Yo agradezco a toda persona Que escuche mi música Y que quiera Quiera seguirme En lo que yo hago Yo lo agradezco Claro Pero No se enojen Si mañana saco una vaina Que no les gusta Porque yo no la estoy sacando Pensando En que si se pega o no se pega Así no hago música yo Sí Por eso es que tú me ves aquí Y que Que no soy un artista pegado Que tengo No sé cuánto tiempo Haberme desaparecido Bueno sí Porque lastimosamente Uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer Yo tengo que atender Muchas cosas a veces Que no tienen que ver con música Entonces Si no puedo dedicarle el tiempo Para que voy a estar Tratando de hacer algo Una bachada de queso Pa loco Te está metiendo La gente te está metiendo Ahí loco Saludos Saludos mi gente Mira Ajá Eso Eso es simple y sencillo O sea Yo no puedo decir Que Que sigan mi ejemplo Porque Porque yo Soy honesto Yo no vivo de la música Yo no dependo De que las plenas Se peguen Para poder ¿Me entiendes? Sobrevivir Entonces yo cuando hago La música La hago Porque la quiero hacer Entonces El que sí quiere Que la música Sea su modo de vida Y que sustente Entonces sí Escriban 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 Pinguero Y me regresé Yo me acuerdo Eso le estaba contando Según Fren Ahora Del pinguedo Que sí Chucho 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 Ay 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 Coco Pero es que Uno es necio Uno es loco Voy a buscarle Voy a buscarle el danzar Porque me están preguntando ahí Dale Dale Entonces Como te decía ¿Qué era lo que yo estaba hablando? Ah De dispara Mira Dispara En realidad Es una canción Que ellos van a Van a A poner Cada uno Su máximo nivel lirical Así de sencillo En el mismo intro Lo dice O sea En el mismo intro Cada uno va a tener El mismo espacio De la canción O sea Que cada uno tiene Por ejemplo Un minuto Un minuto Para que tú escupas Lo mejor que tú tienes Oye Entonces Es una vaina que si Yo Vamos a decir Que la canción Yo no tenga nada que ver Yo como fanático Sí Yo quisiera escuchar Una canción así Yo quisiera escuchar Una canción En donde los que yo admiro Como fanático De por sí Me están vendiendo De que Van a disparar Lo mejor que tienen Yo la quiero escuchar O sea Que si yo sigo Tiene que ser buena Como fanático Yo lo sigo Yo quiero escuchar Esa plena Si yo sigo A Kenny Man Yo quiero escuchar Esa plena Si yo sigo Yo quiero escuchar Esa plena Porque es la plena En donde ellos Ellos vienen Con lo mejor que traen Tienen que sacar Lo mejor Letra Letra Oja Claro No es una canción Que es ni que Ah para que se Para que se muevan Y que se peguen No Es letra Es letra Al que A mucha gente Que no le va a gustar Perfecto Pero al que le gusta La letra El que conoce El que conoce Quien es Latin Fresh El que conoce Quien es Kenny Man El que conoce Quien es Calero Chucha Elian Davis Viene cantando O como productor Cantando Brother Por eso te dije Que eso va a ser Un año Brother Legendario Eso te iba a preguntar Ese man O sea Él está produciendo ahora Pero yo hace rato Lo quiero escuchar Mira Incluso Me han dicho Mucha gente me ha dicho Chotea más gente Brother Ya somos casi ocho En una canción Es una banda Que Bueno Por eso te digo Lo que dure Hermano Es música Nosotros no la estamos Haciendo Porque Tú la quieres Quitar la mitad De la prensa El problema es tuyo ¿Entiendes? El que El que quiere Oír letra Eso viene Duro Sí Eso te iba a preguntar Si este man Viene cantando Oye Panamá en la casa Esto es fácil Y sencillo Todos tenemos La misma cantidad De barro Para disparar Saca tu máximo nivel Si tienes Front Dale Demuestra Si tienes letra Ok Dale Demuestra No somos chatas Somos de las maras Matamos En las barras A punta Y dispara Y ahí Disparan los manes Ahí se montan Los manes Tienen que venir Serios ahí Compa Yo te estoy diciendo Eso va a dar miedo Y arrearlo Eso va a dar miedo Porque como te digo O sea Tú estás Con esta canción Estamos Insistiendo A que bueno Vengan Disparen Escriban Los manes Van a venir Criminal ahí Ustedes Eso es un Procto Que estamos Eso es rap Eso es rap Eso es rap Ustedes La canción Que me pidió La taquilla 507 Sí Es un danzal Y es un danzal Que yo tengo listo Y por cierto Todo el que Sabe qué página Estoy hablando Vayan ahí Y coméntenle Que me manden Mi fucking plata Para poder soltarla Porque si no No hay plena Ya está tirando Loco Dale Desde el Vaticano Ahora en una cuarentena Te quito la gana De divertirte Pero se crea Escriban Los manes Criminal Tiempo Corro Esa es Múbida De play Y yo me transformo Te va a meter En el diente Esa nalga Grande Te rebota Ok Dale Muevelo Te voy Ponte más caliente Tiempo En el diente Y yo me transformo Te va a meter En el diente Esa nalga Grande Te rebota Ok Dale Muevelo Te voy Ponte Eso es danzar Si señor Entonces Se está haciendo esto Un poco Pero como te digo O sea Aquí nosotros No estamos trabajando Ni que con estrategia Ni nada de eso Nosotros estamos Simple y sencillamente Dejando que la música Fluye Que la música hable Inspiración No 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 digo que Que todos deben Hacerlo así Pero A mi me gusta Hacer las cosas así Porque Porque al final El que se lleva La satisfacción Es uno Y si estoy haciendo Algo que no Que no me No me satisface Entonces ¿Para qué lo voy a hacer? O sea Y que por plata Pero como les digo O sea Si es por plata Yo 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 tengo otra forma De buscarla O sea Entonces Obvio Yo no estoy diciendo Tampoco que está mal Que tú busques la plata O que No, no O sea Yo respeto lo que Cada uno hace Sí, sí, sí Y tampoco O sea Tampoco Critico A Tú sabes Cuánta gente Me ha dicho A mí Dice Tírala a fulano Tírala a mengano Y yo me quedo Y digo ¿Por qué lo va a tirar? ¿Qué me hizo? No No sé No sé Por qué me dicen Tanto Hay Hay dos 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 artistas Que se la pasan A la gente Pues el público Se la pasa Diciéndome que le tire A dos artistas En específico Y siempre me los mencionan Y yo me quedo Pensando ¿Por qué la gente Quiere tanto Que yo haga esa vaina? Si yo no ¿Entiendes? Yo no los conozco O sea En el sentido Yo sé Yo los conozco Sé quiénes son Pero yo no los conozco Yo no los conozco A nivel personal En persona En persona No me han hecho nada No los conozco Yo Yo escucho la música De ellos Y hay plenas Hasta que me gustan Y todo Y están cool Entonces ¿Para qué le voy a tirar? No Porque Pero entonces ¿Para qué? Para decir que yo tengo letra Yo sé que yo tengo letra Yo no tengo nada Que demostrarle a nadie Entonces Ya déjense de eso Loco Déjense de estarme pidiendo Que le tire a fulano Que le tire a mengano Yo no lo voy a tirar ¿Para qué? Si yo no tengo problema Con nadie Tú lo estarías haciendo Tú lo estarías haciendo Solamente para complacer Al man Que te pidió Que le tirara Al otro man Nada más eso A montones Mira son varias gente O yo me quedo Yo me quedo Como que no entendí Pero Ya O sea Una cosa diferente Es defenderse ¿Me entiendes? Si el APE O alguien me tira Y vaina Tú me entiendes Uno se defiende También dependiendo De cómo esté la situación Porque me entiendes A veces salen unas locuras Que uno dice Me refiero A que a mí no Pero yo he visto Locuras que a veces Por ahí Uno al otro Y Y Y hay Hay como ciertas Vainas que uno tiene que saber Poner en la mesa ¿Me entiendes? O sea Si a ti te tiran Y Aunque sea un total desconocido Pero ¿Me entiendes? Golpea duro Las 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 Lyrics Las barras Como le quieras llamar Y vaina Es tu decisión Si tú quieres responder Pero yo en lo personal Yo respondo Porque Porque es parte De 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 la música O Es diversión Es diversión Manito Estén ahí Porque si no Porque si no Estás respondiendo Tiradera Cuando eres un man Muy famoso Pues Y cuando Cuando de repente Lo que te tiraron Como que Tú Tú no Pero si es algo cruel Si deberías Tomarte el tiempo Y así Porque parte también De lo que Ahora Si 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 Estás metido En esa onda ¿No? Porque Porque Como por Ponerte un ejemplo Ahorita mismo Sería ridículo Ponerse a uno A tirarle a Kendi Que vamos a decir Que tirarle al rookie Si el rookie Está en su onda Tranquilo ¿Me entiendes? No 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 tiene lógica Hacer eso Él no te va a responder Por más que tú Me entiendas No porque no tiene lógica Es más Sería Sería una Sería una Alguien que le tira Porque en realidad El rookie no tiene nada Que responderle Ni verga a nadie Y él es el rookie Punto Cállense ¿Me entiendes? O sea Eh Pero si De la De la tiraera Y la vaina Que que también O sea Va de la mano El hip hop En danzal También lo hay Eh Hay ciertas cosas Que si 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 hay que O sea Hay que Hay que seguir el juego Sin embargo Eh Yo pienso Que 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 en Panamá Hay Demasiado talento Y lo que yo estoy Fomentando en las redes Ahorita Con la gente Que 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 me copia Es Algo que no tiene que ver Con tinarela Yo no estoy Haciendo estos challenge Para Para que Restar a alguien Porque yo tengo Más letras No Yo lo estoy haciendo Porque yo me divierto Y me desahogo En mis plenas Las hago en inglés ¿Por qué? Porque En español Estamos promoviendo Asesino a barra Viene Dispara Que ya se la mostré Cómo entra La La En español Viene con grandes Exponentes de Panamá Viene el danzales O sea En español Ya yo tengo cosas Que 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 Como te digo Que 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 van Entonces yo me desahogo Ahí en inglés Para tirar mis barras Para no nada más hacer Y que tengo un challenge Ahí está el instrumental Y ya No Yo tiro mis barras Para disfrutar Y como quien dice Pasala bien Con todo el que le gusta La onda hip hop Y voy a tratar De estar haciéndolo Con diferentes ritmos También para montarme De diferentes formas Porque eso es parte De mi desahogo ¿Me entiendes? Pero no es que yo me estoy Tirando con nadie Ni que yo estoy incitando Es para tirarle a la gente Y decirle que yo soy mejor No Nada de eso Yo lo dije En un live Creo que fue Que yo dije yo Y de repente Por ahí Cuidado Y sale alguien Hasta me tira Y todo Porque Eso es como la gente Y normal Está bien Si lo hacen bien Yo se los voy a aplaudir Si no Me parece Pues daré mi opinión Porque eso es lo que estoy haciendo Yo no estoy haciendo El challenge Nada más para que Para que me copien Y ya Y no Yo estoy haciendo el challenge Porque cuando lo que me mandan Sea que me tiren O no me tiren O lo que sea Yo lo agarro Y yo lo estoy subiendo Las historias Y lo estoy subiendo Porque Quiero Quiero escuchar Lo que hay afuera Pues Creo que hay mucho talento Allá afuera Al que Eso te iba a decir Al que está afuera También es una oportunidad Para exponer El talento de él Tal vez Él no tiene la plataforma Pero un man como Calero Él ve que un man como Calero Lo va a escuchar Alguien Los que siguen Las redes de Calero Van a escuchar Ese lapecillo Y que no son muchos Pero Pero Si de repente Lo que hace Impresiona tanto Ni siquiera es porque Los seguidores míos Sino que de repente Lo ve alguna compañía Alguna página Alguna vaina Y ¿Me entiendes? Nada más Me entiendes O sea Porque yo tampoco puedo decir Que es que yo Brother Yo no soy Entre los que está pegado aquí Yo no soy Yo soy realista Pero yo pongo Mi granito de arena Porque de repente Te ve alguien ahí Que si ¿Me entiendes? Puede hacer algo por ti Mucho más allá De lo que ya yo estoy Tratando de aportar ¿No? Claro Te entiendo O sea Que eso es lo que estoy haciendo Tratando de Igual es Desahogarme yo Porque a mí me gusta ¿Me entiendes? Entonces yo Pongo mis videos De mi vaina Voy Y entonces paso un rato También Este encierro Uno lo puede volver loco Manín Yo me divierto Y luego voy al parque Me siento El challenge que tiré hoy Ajá Bueno El challenge que tiré viernes A las 7 de la noche Otro film al parque A las 6 de la mañana Empezamos el jueves En la noche Encontré el instrumental Un instrumental de un panameño Que se llama Keith Sánchez Encontré el instrumental El brother Me lo había mandado Yo Y vamos a hacer un challenge Ahí Está diferente a lo que Ya había hecho Ya había hecho otros Que son muy bien Bien agresivos Este era más relajado Bien vía escuela Y Chuso Yo bueno Vamos a hacer la plena Yo si estás listo Dice dale Anoche mismo hicimos pan Grabé las voces Ok Nos fuimos a las 5 y media De la mañana Para el parque De aquí a Guadulce Tengo un video Un ratito Ya después me puse a editar Y yo sin dormir Bien cansado Y yo no Vas a terminarlo Para poder costarme un rato Y ya después me paro Y a las 7 Lo subo ¿Para qué? Porque yo quiero Yo estoy seguro Que ahora que yo salgo Del live Yo voy a tener Un montón de De directs En el Instagram Con Con los Con los ¿Cómo te digo? Los challenge Y yo comienzo A subirlo a A las historias Ahí está este man Ahí está este la fe Uno que otro Yo agarro y hago un post Y le doy un super respect Porque me impresiona ¿Me entiendes? Pero todos Hasta Lo Bueno, malo, feo Lo que sea Yo lo subo Que me lleguen también Porque esa es otra Si tú subes El challenge A tu cuenta Y no pones Arroba Calero Música Para que me llegue a mí Yo no me voy a dar ni cuenta No lo vas a ver Si tú Para el que lo tira Yo lo disparo Ahí en el story Para que la gente escuche Lo que Lo que Lo que Lo que la gente Me está mandando Que son talentos Que están ahí Pero que de repente El que lo está viendo En mi Instagram No lo conocía Y ahí ¿Me entiendes? Ahí se va moviendo la bola ¿No? Sí Es un buen apoyo Para el Para el que Tal vez el que no es artista Pero 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 tiene Tiene talento Para tirar barras Y para tirar un freestyle O O para participar En el challenge Eso Es una plataforma Y es un ayudo Bastante grande Para él ¿No? Sí Ya mira Me han mandado Barras De gente Que no Ni siquiera Está interesada En el movimiento De convertirse En un artista Ni nada Y gente Que tiene Para disparar Un pana Que Creo que está En Costa Rica Casualmente Oye Jacome Mi friend Gabriel Jacome Y el man Tiene años Que él no sabe Lo que es Un cuaderno Y ponerse Escribir Un par de líneas El man dijo Que chucha Me hizo sentarme Escribir algo Y el man disparó Su 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 barra En inglés También Yo lo subí Y el man mismo Puso en el post Y que chucha Solo como puse Ahí a escribir Después de tantos años No, no Y ya No es que lo está haciendo Porque él quiere Pegasen Y él quiere Me entiende Ser rapero For life Y qué sé yo No Se desahogó ¿Me entiende? Se desahogó Todo eso es válido Sí, sí, sí Todo eso es válido Ya O sea Estamos haciendo eso Porque nos estamos divirtiendo A la vez estoy escuchando Lo que la gente me manda Y todo eso me gusta Demasiado bueno Demasiado bueno Oye ¿Quieres subir esa entrevista Para yo bajarla también, ah? Sí, yo la guardé Ya la anterior Y tal O sea Lo que me estén mandando Si no me han visto Que lo he subido Tírenme Porque a veces Me llegan las notificaciones Pero como me llegan otras O sea Tírenme al directo Tírenme al directo Para yo Que ahí tirándome al directo Yo sí Reviso todo Y Y les posteo Lo que están Lo que están subiendo Pues siga con hermano Como decía O sea A mí Es un placer estar contigo aquí Porque Hace rato que no conversábamos Brother Y para hablarte claro pues Estar encerrado tanto tiempo Acá en Panamá No sé en Costa Rica Pero acá en Panamá Nos hemos cerrado Mucho tiempo ya Y se torna un poquito Aburrido a veces No, aquí estamos igual Aquí nadie puede salir Después de las 7 de la noche Nadie puede salir Cada día más enfermos Y Estamos ahí sobreviviendo Te acuerdas cuando trajiste el PHCR Te acuerdas de esa vuelta Con Pitibay que llevamos el PH Creo que fue a Zapote Yo creo que fue A Zapote Yo me acuerdo Claro Apenas estaban empezando Ustedes aquí Sí Qué bueno Dice ¿Dónde te ves en 5 años? Chucha Si yo supiera esa vaina Yo me gano la lotería Cuando vuelvo a poner la lotería Acá en Panamá Y toda esa vaina Eh Pero si nos ponemos a fantasía Un momentito Sí Yo en 5 años me veo Cha Disfrutando de la vida Brother O sea Me veo con salud Dios primero Y Recuyendo los frutos Tal vez Sí Y también O sea Me veo Rodeado de mi gente Que ha estado siempre conmigo Desde el día número 1 Que para mí eso es muy importante O sea Mantener siempre Yo 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 siempre agarro Y Le digo a los brothers Que 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 Por mí Digamos Yo por mí hiciera las cosas Siempre con la misma gente ¿Por qué? Porque es algo que Por ejemplo Se sale del tema Pero Yo Admiro mucho A un actor Que se llama Adam Sandler Esa es más En su película Él chotea siempre A los mismos Panamá Tú te fijas en esa vaina Todas las películas Es la misma gente Solo que Con diferente Color de pelo O le pone bigote Exacto O le pone anteojos Pero El mismo El mismo Esa palabra El mismo staff El mismo crew El mismo staff Entonces Que Si me dirás Ah pero claro Que eso aburre Pero es que igual Eso Ese es tu punto de vista Porque tú lo estás viendo Desde el punto de vista Eh Me entiendes De que pensando En el resultado De la vaina El brother capaz Y lo hace Porque él dice Esta es mi gente Y ya Yo disfruto Trabajar con mi gente Y punto Correcto Esto no quiere decir Que él no va a colaborar Con otras personas No Yo también Yo pienso igual Yo colaboraré Con todo el que quiera colaborar Pero Pero Y que se puede Que se den las condiciones También Porque esa es otra cosa En el mundo de la música A veces La gente confunde Las vainas Ya no a nivel De los fans Sino a nivel De los mismos Artistas Como tal Incluso yo En un momento En mi vida Lo he hecho Confundo las vainas Que tú Que tú Tengas Talento En el mundo De la música Como negocio Es muy diferente A la música Como tal Si se encuentran Dos personas Que tienen la mentalidad Que estamos hablando Tú y yo Mi mentalidad Van a hacer Lo que les dé la gana Y punto Porque es música Y ya Nos gusta Y vamos a hacer música Cuero Cuero Pero La música De mucho tiempo Atrás Se ha convertido En un negocio Y casi que siempre Ha sido un negocio Entonces Yo ahorita mismo Pudiera agarrar Y chotear Y decir Ey Ya que te digo A con A con Conseguimos un featuring Con Damien Marley Y tú Que me vas a responder Tú me vas a responder Verga Hace un featuring Con Damien Marley Es un proceso Es un proceso Brother ¿Por qué? Porque No va nada más A hacer Porque Ah suena bien Ah Puede ser que yo Tenga la mejor Plena del planeta En ese momento Pero Damien Marley Va a mirar Muchos otros aspectos Más allá De que si la música Está buena Claro Entonces ¿Qué sucede? Que Que uno Quiere ayudar Uno quiere Pero hay cosas Que a uno Le ha costado mucho Porque que yo Esté haciendo Vainas Por ejemplo Yo te voy a hablar De mí No sé Los demás Pero que uno Esté haciendo A veces las cosas Y que parezcan fácil No significa Que lo son Sí Te entiendo Entonces Lo digo Porque En un pasado A mí me ha pasado Yo En algún momento He querido hacer Alguna vaina Y de repente No te copian Porque Porque Dicen Y este man Chucha Suena bien Y todo Pero y este man ¿Me entiendes? No Hoy en día Todo es de que No tiene seguidores O nada más Tiene diez mil Y Subió una foto Y nada más Le gustó A No sé cuántas Y entonces Le ¿Me entiendes? Esa es una realidad Que se vive Hoy en día Y Eso Eso ya Es como Algo que ya Todo el que quiere Estar en la música Como negocio Y todo lo demás Tiene que tenerlo presente Claro Yo por ejemplo Ya yo 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 no chotearía A A A nadie Que Que yo sé Que va a estar En esa En esa posición Les voy a poner un ejemplo Ahorita mismo Yo no chotearía Yo te haría Por más que yo sé Que tú tienes Toda la amistad del mundo Con Damien Con todos esos manes Yo no te diría Tía Con Consígueme un featuring Con esos manes Porque La realidad es De que Ese tiro no baja Si te comprendo Te comprendo Yo logré La de La de Degree Porque está El link copy La amistad De Seven Con De Seven The producer Con Degree Que existe un trabajo Que Seven Le produce A General Degree A General Degree Le gustó la vaina Pero si no existiera De ese link copy De Seven Por más que le haya gustado Yo se lo hubiera podido Mandar random Y él no lo va a copiar Tampoco Ok Entonces Eh Son Son el tipo De cosas Que 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 hay que Que hay que tenerlas Claras Porque Porque Yo quisiera Poder Lograr muchas cosas Por satisfacción personal Otras obviamente Por negocio Porque no Si de repente Uno pudiera hacerse Un montón de plata Con esto Pero excelente Pero Pero son cosas Que tienen ciertas limitantes Entonces Eh El tema es Que ahora Con todo esto De que uno Está en casa Y Y Y La Pues El 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 mundo Ahorita mismo Está como está Me ha dado la oportunidad De volver a hacer música Tranquilo Sin Sin la presión De tener que estar Como en diez vainas A la vez Si te entiendo Así que Así que muy probablemente Vayan a estar Escuchando muchas cosas Más que vamos a estar haciendo Y aparte de eso Pues Esta vez si no me voy a quitar Esta vez yo voy a quedarme Hasta que Diosito me dé vida Y Y Lo digo ¿Por qué? Porque Porque voy Entonces esta vez A no Eh A no dejar Que las otras cosas Me quiten ¿Entiendes? Las otras cosas Los otros aspectos Voy a hacerle el espacio Esta vez si se lo voy a hacer En definitiva Y Y no voy a dejar que nada Por más que se me compliquen Las cosas en otros aspectos No voy a dejar que eso Que eso no Eh No Digo nos Porque todo el equipo de trabajo Me lo ha pedido Dice Calero Por esta vez si no No te quites ¿Me entiendes? Así que Eh David Vas a llegar mañana Llega manito Llega Llega Porque tú sabes Que acá estamos activos Calero Para la gente de Costa Rica De Panamá Redes sociales ¿Dónde consiguen tu música? En YouTube Calero Música Ese es mi canal Instagram Pues obviamente Estamos en Arroba Calero Música Ok Facebook Calero Música Todos son ¿Está el .com todavía? ¿Está el .com? Sí existe el .com Pero lo tengo regado Tengo rato que ni Ok 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 Está bastante desactualizado Así que de repente Mira buena idea A ver ni me acordaba Voy a tener que actualizarlo Sí Sí pero ahora todo es Facebook Instagram Spotify Todo eso Ya Ya Como que Es algo básico ¿No? Claro Escriban Dice Escriban Escriban Esa vaina O sea Estamos Bueno ese eslogan Otro idioma Si te da la gana Dale ¿Quieres Quieres disparar En ese instrumental En Jamaican style Dale cuero Yo creo que Una más saluda A A A Todos los brothers En Costa Rica Son Son tantas personas Que Que en ese lapso Que estuvimos allá Con Se portaron Super fino Criminal brand Black style Little G Little G Little G Little G Little G Little G Bueno la tropa Lewis Sí sí Marco Tulio Mira ahí está Ve casualmente Ahí está Marco Tulio Dice bendiciones Ahí Talero Pid residente Wow Eso sería una locura ¿Qué opinas De ese featuring? Erga ¿Yo qué opino? Chuzo Es una dura Es una dura ¿En qué sentido? En que En que tienes que destacarte Compa Pero Yo no creo que eso Sea muy Muy pronto Ni posible Porque se mantan A unos niveles Que Que nosotros Los humildes Seres humanos Mortales No No le llegamos todavía A esa liga O sea A nivel Hablo a nivel de fama Porque como te digo O sea No es solamente Tener talento Y tener las líneas Y la La lírica ¿Entiendes? Porque Para meterle Yo 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 considero Que yo tengo Para meterle Pero Tú sabes Eso no se mira Nada más Si tienes el talento Sino que Lo va a decidir Porque eso sería Impulsarme a mí Más que a él No, claro, claro Yo estoy tratando De traernos De vuelta un poquito A la tierra ¿Me entiendes? Porque son Realidades De este negocio Que hay que a veces Decirla No, no Mira Es una super estrella Desde tu infancia General Degree Y se hizo El featuring Con General Degree Está Bomba y plena Loco Claro Demasiado No, esa fue una Que yo no la vi venir Hermano, de verdad O sea Cuando armamos El estudio Acá en Oguadul Se vino Vivir para acá Se ven Estuvo Viviendo Casi Casi Tres años Acá en el interior Y Y entre eso Yo veo que Él está trabajando Yo estoy Yo estoy acostado En mi cuarto Y yo escucho El estudio Andando Y yo estoy Escuchando un bajo Bien cabrón De esos danzales Que te gustan A ti Sí, sí, sí ¿Y qué está haciendo Se ven? Cuando me voy Para el estudio Chuzo Escucho esa voz Inconfundible General de Grillo Tú estás haciendo Una versión nueva De esa vaina No, no, no Es una plena Una plena De él Yo, ¿cómo así? De él Estuve diciendo una canción Yo, ¿tú eres loco? Sí, sí, loco Yo le produjo Su tema Yo, ¿qué? Y entonces Yo lo cogí suave Para no ser necio ¿Me entiendes? Y no a Sara Yo le dije Se ven algún día En algún momento Y que dale Cuando comenzamos De repente A trabajar una vaina Lo que se ven Y yo hacíamos Canciones ahí Como Porque teníamos Rato libre Y nos poníamos A hacer una plena Y comenzamos A hacer una plena Que Se ven mismo Dijo Dije Chucha Esta vaina Está buena Como para invitar De Grillo Y yo dije Sí Se ven le dijo Chateale tú Porque él Él usa el traductor De vaina Porque De Grillo Hablas en inglés Sí, sí, sí La mañana Pasó el teléfono De él Y comencé Yo Hermano Manda la vaina Para ver Yo Chucha Le mandamos La vaina Saludos Romero Le mandamos La vaina Hey hermano Para mí Esta vaina Fue como que Me hizo Me hizo La vida En ese momento Charmato 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 Para atrás En Patuá Dique Vengo a playa Ay Charmato Le gustó Entonces después Me dice Sí Entonces después Me dice Dique Mándame el instrumental En el que yo estaba Hasta que brincaba Y de repente Y de repente Me mandó Un chat Dique Ey Pero explícame De qué estás hablando Ahí Porque para yo Poder hablar Lo mismo A él no entendía Le gustaba Pero él no entendía Que era lo que yo decía Así que fue Una colaboración Interesante Porque él desde allá Entonces ya después De ahí Él me agregó Mi whatsapp Y hasta el sol De hoy Nada más hace Como cuatro días El mamá me chateó Y que hay calero chucha Que estoy tratando De localizar a Seven Porque le estoy diciendo Porque quiere hacer Un remake De una canción De él Y quiere que Seven Le haga otro ritmo Y vaina Entonces como que Como que no No se estaban Como lo que él Estaba pidiendo En específico No le era fácil Explicarse a la Seven Entonces Se estaban conectando bien Entonces yo soy Y entonces el traductor oficial El intermediario Y ahí estamos O sea Pero el man Ey El man Una persona Que me impresionó mucho Porque muy humilde Muy pureza O sea El man de una vez Hizo click Y quedamos frenes Ahí en eso Y él me lo ha dicho Me dice Cualquier otra vaina Choteame Que yo estoy Para disparar Yo off Y ¿Puede que no lo he choteado? Porque en realidad Los proyectos Que estaba Haciendo En ese entonces Ese era uno De los únicos Que yo sentía Como que Como que valía la pena Llamarlo Porque yo no lo voy a llamar Tampoco Para cualquier locura mía Entonces Hay que tenerlo ahí Tal vez En estampar De repente Si se mete El danzal Ese nuevo Que vamos a sacar Y Y Se presta Para hacer un remix Definitivo Lo choteo Que carajo Claro Claro Dona Para cuando La plena Dispara Ok Acá entre nosotros Ya las voces De Fantan Me llegaron Y tan cruel Viene duro Duro Fantan Fantan Yo dije Escriban Y el man Escribió El man El man Puso El talento Kenny man Le mandé el reading Anoche Así que Él debe estar O sea que Kenny man No huevea Así que Él debe estar En eso Igual Lo de Robiño Me llegó Que yo hasta hice Un post Lo de Robiño Me llegó En nota de voz Él me dice Calero Tengo esta Tengo esta letra Y me la cantó Un nota de voz Y hermano Cruel Yo estoy Yo estoy Con la vaina Que yo digo De que Ya fomenté La huevazón Y ahora Y yo me senté Y digo Si es que voy a escribir Yo Yo bueno Tú me entiendes Pero Me gusta Me gusta Lo que se está fomentando Es serio O sea No es Entonces Ya esa Oficialmente De las voces De la canción Tengo las del Phantom Hoy Le llegó El reading Al correo A Latin Debe estar Contestándome De aquí a aquí Porque ya le mandé Por el whatsapp De que ya le mandé El reading Al correo Y eso Así que Vienen manes Duro Ah no Pues Yo te estoy diciendo Y ahora Que va a pasar Vos se dice Que pasó Mataste el tigro Le cogiste miedo Al cuero Y yo No No hay miedo Pero chucha Que los manes Van a venir Duro Juego Entonces Te tienes que montar Invita al rookie A esa canción Mira Por mi Yo excelente El rookie Es una persona Que para mi No solamente Mi respeto Y admiración Como Como fanático De su música Sino que es un nivel Ya es otra liga Yo feliz De invitarlo Pero Tendrían que ayudarme Ustedes ¿Me entiendes? ¿En qué sentido? En que la gente vea Que él vea Que la gente Lo quiere ahí Porque Que le llegue El mensaje Eso Yo 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 le diría A Elian Que el hermano No es el que lo chote Pero Pero Ustedes me entienden Acuérdense Lo que hablamos Hace un rato O sea Seamos realistas O sea Ahorita mismo O sea Y no estoy diciendo Que él tenga esa mentalidad No Pero acuérdense Que él está con una compañía Y todo lo demás Entonces Ojalá O sea Yo feliz Si es un proceso Viviendo de él Tiene que ser un proceso Vamos a ver ¿Me entiendes? Pero si ustedes quieren Si ustedes quieren ¿Me entiendes? Dispararle al man En su En su red De que él debería ser Participante de esto Yo feliz Porque sí O sea Sería algo muy interesante Bro El rookie en rap Chuso Eso sería Serio Hasta le serviría a él ¿Sabes? Hasta le serviría a él Yo pienso que sí Yo pienso que sí Pero bueno Claro Entonces Como te decía No se trata De algo De que De que ahí Nos vamos a tirar Bueno Al menos Hasta ahora No 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 Me llegaron Las letras De 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 Fantas Me llevaron A Robiño Nadie Nadie se está tirando Porque yo Sé los días Del principio Le digo Ahí vamos a Poner nivel Lirical ¿No? De repente Algún Y le tira Al otro Y ahí Ahí sí se dio Una bomba Esa vaina Pero De los convocados Bro Yo sí les puedo Garantizar lo siguiente Si a ti te gusta Escuchar Lyrics Tú no puedes Perderte Esa plena Ahora No puedo dejar A un lado Tampoco Un proyecto Que también Se está trabajando Simultáneo Que está Tiendo las otras Nosotros Yo no sé Si es porque Estamos en cuarentena Que todo el mundo Está como que Full activo Que Estamos trabajando Dos vainas a la vez Está dispara Pero adivina Que También están trabajando Que me chotearon Asesino De barra Eso sería Que es 3.0 Porque está La original 3.0 3.0 3.0 Eso viene También Sí O sea Me chotearon Para eso Sí Phantom Phantom Está Como te digo Como digo De repente Como Estamos en la cuarentena Y la gente Tiene bastante tiempo O de repente Él ya de por sí Así Nunca había trabajado Con él Ese Disparó Todo de una vez O sea Ya él me mandó La voz De la asesina Barra La nueva versión Que sería Yo pienso Que tendría Que ser un 3.0 Porque no puede Ser 2 Porque está El original Y está El remix O bueno De repente Puede ser 2 También Porque sería El original Versión 2 En fin Me mandó Ya esas voces También Viene Cruel eso Y en esa También ya Elian Ya Elian Escribió En esa Ok Ajá Ajá Y viene Elian En ese También En ese track Esa también Está convocado Latin La O Y entonces Hasta para mí Me tienen un artista Sorpresa No sé quién es Porque me dijeron Yo voy a poner otro artista Ahí Porque no le voy a decir A nadie Ni a ti Yo chucha Por mi plena Dime Ni tú vas a saber Quién es Yo dije Bueno dale Así que va a haber Otro artista Sorpresa En esa versión De Asesino de barras Que ya se está Trabajando En realidad Ya Phantom Mandó sus voces Los demás Están En el proceso Y ellos Me mandarían A mí acá Porque Porque hay un instrumental Nuevo Que se lo está haciendo Keith Sánchez Y En esa versión Vienen duro Vienen duro Vienen exponentes Criminales Entonces Ya cuando yo Agarro Y Termino De montar Las voces Acá Yo le mando El Keith Sánchez El instrumental Seven Es el que hace Me exclimaster Y entonces Seven Es cara de verga Si va a saber Quién es el artista Sorpresa Yo no Entonces yo me quedo Como guillado Quién será Veremos a ver Cuando salga Se estreno Quién es Ok ok Viene fuerte Entonces Calero Exacto Entonces se está Haciendo simultáneo Eh Así que viene buena Viene buena música O sea Viene buena música Para gustos los colores También quiero decirle Que 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 apoyo mucho Lo que está pasando Acá en Panamá Con respecto a la música Sé que hay 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 muchos talentos Que están Cada vez golpeando Más duro En 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 nivel de De O sea ¿Cómo explico? A nivel de que están Haciendo mucho ruido Están A través de las redes sociales Están Están ya tocando Cruzando fronteras Tuox Me dice Mira Tuox Tuox Probablemente va para dispara Porque yo sé que si yo le mando Ese instrumental Ese hombre de barata Y en 24 horas Tengo las Las lyrics acá Yo Tengo una sorpresa Por ahí Tuox Es un Un artista de acá No sé si lo conoces A Con Que es un bárbaro No, no No lo he escuchado Tuox Es el Colón La tierra de original Son pureza Esos dos Son C3 C3 Y C3 Sí Este Probablemente Tuox Sale en dispara En dispara Dispara Van a poder Así que imagínate Yo te estoy hablando Que dispara Es un proyecto fuerte Porque La misma La misma temática De la plena Es Dispara Pero No que somos matones Sino Letra Letra Dispara Lyrics Letra Entonces Es muy interesante Que se va a ver Que se va a ver El máximo nivel Lirical De todos estos Exponentes Que ya te he mencionado Sí, claro Y bueno De ahí Simultáneo Con lo demás Yo no sé Ahora la temática Va a ser Que se suelta Primero Que se suelta Después Claro Te comprendo Te comprendo Ahí están preguntando Bueno Están preguntando La inspiración De Influencia Maldad Todo esto Va a estar En YouTube Ya Calero Explicó Todo el proceso Cómo fue Cómo se hizo Influencia Maldad Remix Todo eso Búsquenlo En YouTube Estoy hablando Con el veterano Veteranos Invitado Calero Entonces Para que Lo puedan ver Desde el principio Porque Hay gente Que apenas Se está conectando Búsquenlo En YouTube Calero Yo creo Yo creo Que hasta aquí Para mí Es un placer Mira Yo sé Que ya hasta ahora A ti te da sueño Si no estás En un evento Tirando plena Aparte Pues ya he hablado Bastante Soquetada Y lo debo Tenía aburrido Pero No, no, no Hermano Tú sabes Hermano Yo puedo quedarme Aquí horas Contigo No quiero Que la entrevista Sea muy larga Para YouTube No, no Tranquilo Tú cualquier buena corta Porque Ya cuando comienzo A hablar Tu pideces Tú la cortas Oye Mándale saludos A todas las tropas Ya tú sabes Quienes son No son No comando tiburón Sino Tú sabes Que es lo que Mándale saludos A mi gente Hermano Respeto De todo corazón Mi gente de Costa Rica Los quiero Mucha gente Que te quiere Hermano Mucha gente Que te quiere Mi gente Los que están aquí Y todos los que están Ahora Viendo la entrevista En YouTube Les quiero decir Que de todo corazón Yo les doy las gracias Por el apoyo Que están dando A los proyectos Que estamos trabajando Y también Les quiero dar las gracias Por las buenas vibras Y hasta Las críticas Constructivas O no constructivas Que nos dan Porque es parte De todo esto ¿Verdad? Dar las gracias A Dios Por estar aquí contigo Entonces hermanito Ya tú sabes Cuando quieras Hermano Me chotea Gracias Gracias Para más Pura vida Bendiciones Blesser Y se acabó Se acabó 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 Gracias